El presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda, llamó a los colombianos a la reconciliación y a la tolerancia. Marcela, y en medio de las conmemoraciones por la Semana Santa, reiteró el llamado al Congreso para buscar acuerdos nacionales que permitan superar la polarización y trabajar conjuntamente en la atención a las víctimas del conflicto armado. Recalcó además en la necesidad de aprobar un conjunto de normas para la implementación del acuerdo de paz en favor de los campesinos, los desplazados y los migrantes. Jorge Pulido. Mire, es una invitación en esta Semana Santa al regocijo, a la oración y a reflexionar sobre la reconciliación y la búsqueda de causas comunes como lo es la paz. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ha dicho que en estos meses que restan de legislatura insistirá en la aprobación de proyectos de ley de beneficio social y el desarrollo también de las comunidades afro, indígenas y campesinas. Acabar con la polarización, los odios y lograr una verdadera reconciliación nacional es el llamado a los colombianos en la Semana Santa por parte del presidente del Congreso, quien aseguró que sólo así se logrará la consolidación del acuerdo de paz. A propósito de la Semana Santa, por supuesto, el llamado es a la reconciliación. Venimos recorriendo el país desde el 20 de julio con ese mensaje de reconciliación, de cesar la polarización. Somos colombianos, somos hermanos y todos queremos la paz de una manera u otra. Hoy está produciendo resultados de manera que nos sirva la reflexión de Semana Santa para saber que es mejor darnos un abrazo y sacar el odio del corazón. La reconciliación es el mensaje en esta Semana Santa. Invitó a los congresistas que después de la Semana Santa, legislen sin polarización, respetando las opiniones entre los distintos partidos políticos, tanto en comisiones legislativas como en la plenaria del Senado. Cada partido político y cada senador tiene su opinión respetables todas, pero por supuesto que los debates como se vienen presentando sean con toda la altura, que cada quien respete las opiniones de otros y que por supuesto el derecho al voto lo ejercemos como nos parezca en nuestro leal saber y entender. El objetivo de lo que resta a la legislatura, puntualizó el presidente del Congreso de Fraín Cepeda, en la implementación de la paz y sacar adelante los proyectos en beneficio de las comunidades. Son millones de feligreses en Colombia que asisten a esta hora con fe y con respeto a las procesiones en las calles, a las iglesias, a los diferentes templos para pedir por la reconciliación nacional, por la unión y la prosperidad familiar. En la información desde Cartagena, regreso con ustedes.